entonces vamos a empezar ya la clase vamos a empezar a hacer la grabación y está con nosotros Alejandra Rosas, a todos ustedes muy buenas tardes, ella nos estará presentando el curso de recursos humanos bajo el tema adquisición de talentos, ¿cierto Alejandra? Así es, así es muchas gracias René un gusto a todos primero quiero empezar, si tienen alguna duda el chiste es que platiquemos y que no sea nada más como una como una clase normal sino que podemos estar como interactuando todos me presento yo soy Alejandra déjenme nada más checar cómo le hago para que siga el el slideshow, entonces yo he estado como head of HR en muchas empresas transnacionales por lo general son empresas internacionales he estado por ahí en empresas japonesas en empresas gringas Price por ejemplo es una empresa de las Big Four consultoras y luego he estado también en empresas danesas entonces bueno por ahí tengo una experiencia de varios años en diferentes empresas y ahora lo que estoy haciendo es un tema de consultoría también para diferentes empresas y aparte de eso soy headhunter entonces recluto mucho para para empresas principalmente startups por lo general son de tech pero he tenido clientes de todos los tamaños y lo que hacemos es buscar diferentes tipos de candidatos y de posiciones entonces esta clase va a estar muy enfocada a justamente eso al tema de reclutamiento no sé qué tan avanzado si es la primera vez que tienen una clase de recursos humanos como tal o si ya han tenido otras clases similares no sé si alguien pueda decirme yo creo que si es la primera vez estoy muy seguro ha recibido alguna clase de ustedes por ahora no sé si están en mute no hemos recibido es la primera que voy a recibir es la primera clase de recursos humanos ok como es la primera antes de empezar con el área de reclutamiento les voy a dar como un brief general de lo que se trata el área de recursos humanos en las empresas por lo general el área de recursos humanos es muy minimizada porque lo que sucede es que nada más se cree que solamente se recluta o es nada más reclutamiento pero es muy muy amplia el área tiene diferentes secciones una es la sección claramente pues de recursos humanos que es donde entran las personas a la empresa pero después de ahí está en otras áreas es nómina por ejemplo que es algo muy especializado y cada cada país paga diferente también está el área de capacitación entonces ahí es donde se hacen como carreras planes de carrera para los empleados y se ve donde cabe cada quien y hacia donde puede ir creciendo entonces tenemos como que un amplio espectro en recursos humanos y el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en el tema de reclutamiento que es el primer paso para para entrar por lo general esta área en las empresas es la más grande porque es la más solicitada entonces depende de hay algo que se llama the maturity of companies y es qué tan en qué momento específico de crecimiento están entonces puede haber empresas que sean muy grandes pero su crecimiento ya paró entonces ellos ya están en un level of maturity más alto y hay empresas por ejemplo que acaban de nacer que están contratando no sé a los cinco empleados entonces esta maturity es casi newborn entonces así se ve como un poco como si fuera una persona que va creciendo entonces puede ser un adolescente no sé una startup que lleva dos años se considera como adolescente que apenas va creciendo y aquí el nivel de necesidad de reclutamiento es muy amplio porque puede ser que brinquen de cinco a treinta por ejemplo o de treinta a setenta entonces estos brincos es lo que hace que el área de reclutamiento tenga muchísimo más como que tiempo de 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 búsqueda y de necesidad ok entonces una de las cosas que quiero que sepan es que hay ciertos criterios de éxito para para ser buenos reclutadores yo les voy a empezar a explicar un poco acerca de cómo es la visión por parte de los reclutadores y cómo es lo que qué es lo que se tiene que hacer para tener toda el área contenta o en orden pero toda toda esta tema o esta práctica va a ser por el por parte de la visión del reclutador y no tanto la visión del hiring manager o el o el gerente que está contratando no este entonces bueno es importante saber que reclutamiento no depende de la suerte mucha gente lo que cree es bueno es muy fácil reclutar porque lo único que hay que hacer es pues tener un un buen filtro o un buen una un buen approach a la gente no y que si y que si muchas personas aplican contigo pues es muy fácil es cuestión nada más de suerte encontrar a la a la persona y la verdad es que no los procesos por ejemplo al menos nosotros contratamos entre dos semanas y dos y cuatro semanas que es que son tiempos muy establecidos depende de la vacante no entonces esto no es cuestión de suerte es más bien cuestión de ciertas técnicas y habilidades que se que se usan o que muchos reclutadores usan cada reclutador tiene un una forma distinta de hacerlo entonces no todos se basan en exactamente la misma metodología pero hay ciertos criterios base para para poder crear este proceso de reclutamiento dentro de las empresas es importante saber o sea estar muy bien preparado antes de de empezar el proceso y ahorita vamos el día de hoy traté de condensar todo en una hora pero el día de hoy lo que vamos a ver son estos pasos que hay que hacer y cómo y cómo hacerlos para que para que podamos hacer desde el levantamiento de perfil hasta la contratación final y lo que le llaman el onboarding que es todo lo lo relacionado con que con el primer día y con las primeras semanas para capacitar a al nuevo empleado una duda alguno de ustedes ya está trabajando en alguna empresa o o o no cuéntame un poquito de en dónde están ustedes ahorita hola me escucha sí adelante hola bueno mi nombre es Dergui Rodríguez yo soy venezolano vivo en Nicaragua trabajo en una corporación que se llama Cargill es una de las empresas más grandes de alimentos soy profesor de alguna universidad este aquí en Nicaragua y aunque en mi rama no hay recursos humanos sino la parte de operaciones digamos que tengo mucho contacto con gente mi equipo son más de 800 personas entonces digamos que hay que desarrollar algunas habilidades digamos que para la parte de contratación a menos que sea de mi línea debo que contratarlo este y creo que ahorita la nueva tendencia es digamos la concentración en gente y en la parte de liderazgo creo que hay mucho trabajo por hacer ¿verdad? entonces este excelente la exposición de hoy pero tengo bastante expectativa ahí y sobre todo para cuáles son los próximos pasos que nosotros y las tendencias para este año estos años que vienen ¿me lograron escuchar? Sí sí lo escuchamos Alejandra escuchó parece que Alejandra se nos fue Alejandra ¿estás por ahí? creo que se ha caído la señal de Alejandra vamos a ver si la conectamos nuevamente acá está Alejandra ¿no te podemos escuchar? creo que tienes el micrófono en mute ok ahora sí algo pasó se desconectó disculpen estaba Dervis comentándonos un poco de Cargill sí no sé no sé hasta cuando lograste escuchar que en tu área no hay recursos humanos no si hay recursos humanos lo único es que yo trabajo en el departamento de operaciones sin embargo la parte de recursos humanos es algo que me llama la atención quisiera en algún momento cambiarme de departamento creo que es algo que me encanta y en la parte de la universidad que soy profesor quiero desarrollar algunas habilidades para este tema ok perfecto buenísimo ¿qué es lo que te llama la atención del área de recursos humanos? me gusta la parte de adquisición de talentos poder determinar y evaluar a las personas para poderlas colocar en un perfil adecuado aparte de eso la parte del desarrollo de la gente sobre todo en la parte cultural en la parte interna del trabajo y lo que es la parte de liderazgo de los equipos o de los líderes hacia la gente perfecto sí por lo general el área de adquisición de talento lo que hace es buscar personas que hayan tenido una licenciatura en administración o afines no es necesario que hayan estudiado yo estudié como tal recursos humanos que es muy específica pero hay personas empresas que por ejemplo buscan muchos psicólogos para el área de adquisición de talento y para las otras áreas pues administrativos ahora estos perfiles híbridos que son como el que tú traes Erwin que es bueno estuve ya estoy en la empresa estuve en otro departamento pero me me atrae entrar aquí son bastante buenos porque complementan mucho a veces lo que hay que ver es cómo complementar y no tanto qué es lo que necesita la posición y eso es lo que vamos a ver el día de hoy también entonces un poco de los cuatro tópicos grandes es qué es como tal el reclutamiento o la adquisición de talento le llaman distinto diferentes personas y luego tienen nombres muy nuevos para esta área pero en general es adquisición de talento o reclutamiento cualquiera de las dos luego vamos a ver el match de la cultura de la empresa entonces una cosa es la empresa y por ejemplo en este caso Cargill tiene una cultura muy específica depende también mucho qué tan grande es y si es internacional por ejemplo o si es local todo eso tiene mucho impacto y luego es mucho la posición entonces hay personas que traen no sé vienen de lugares muy grandes como auditores por ejemplo y es como la posición muy particular y muy específica cualquiera puede entrar como auditor si has tenido experiencia pero no es lo mismo entrar a una big four o una empresa más grande que como auditor en consultoras más chicas y por último vamos a ver cómo especificamos la posición y los requerimientos de esta posición ok entonces es importante como les está diciendo saber qué es lo que qué es lo que vamos a a reclutar y saber con quién estamos trabajando entonces va a haber ciertas terminologías nosotros les llamamos el gerente de contratación o el hiring manager este que es con el que vas a trabajar directamente y luego hay ciertas posiciones que tienen procesos más amplios entonces no nada más te va a evaluar el tomador de decisión va a ser el hiring manager sino que vas a pasar por el director de la empresa hay algunas posiciones que también tienes que platicar con el CEO entonces depende del nivel de la posición con cuántas personas vas a platicar y nosotros somos los encargados de poner bien en claro cuál va a ser ese proceso normalmente el proceso lo recomendado es que sea no muy largo entonces que sean dos entrevistas la entrevista de adquisición de talento que es la que vamos a ver ahorita y la entrevista del hiring manager o del del gerente este si es una posición muy particular y específica el CEO también puede estar involucrado y también depende de qué tan grande sea la empresa alguien más aparte de Berwin ha trabajado o está trabajando en alguna empresa bueno no se preocupen si no si no quieren participar este es nada más para hacer el comparativo de del tipo de empresas en las que en las de las que vienen o si nunca han estado si adelante adelante qué pena si yo yo trabajo hola María cómo está bien si yo trabajo en una empresa bueno muy grande no sé si algunos de ustedes la conocen se llama Tenaris que tiene tiene que ser a nivel mundial aquí hay un gran área de recursos humanos y cuál es tu percepción del área me imagino que son muchísimas personas más de 30 seguro sí 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 son muchas más de 30 hay subdivisiones obviamente en la parte que es reclutamiento capacitación nómina diferentes sub áreas dentro de de esa parte de recursos humanos por el tamaño por supuesto a nivel mundial somos más o menos 23 mil 500 empleados entonces es un volumen muy muy grande de hecho una parte de los una gran parte de los esquemas dentro del reclutamiento son subcontratados por la gran cantidad obviamente de pruebas entrevistas etc etc sí empresas como la de María la la las subcontrataciones son muy comunes porque lo que sucede es que hay mucha rotación entonces es mucho más fácil tener subcontrataciones y el proceso de reclutamiento de las subcontrataciones es muy específico entonces hay ciertos bloques que tienes que pasar como filtros pero no es tan difícil pasar esos filtros porque normalmente esas subcontrataciones son a nivel masivo como te como les está pasando a ustedes no sé si si sepas si hay más subcontrataciones que contratados directamente por la empresa María hay digamos hay de todo y depende del área sobre todo en áreas por ejemplo de mantenimiento y eso hay una gran subcontratación exacto entonces quisiera que me no sé cuál es el área en la que trabajas tú vamos a poner de ejemplo tu área bueno es técnica realmente ok y qué es lo que haces específicamente operación operación ok tienes clientes tus clientes son internos o externos internos todos ok perfecto yo ahorita a María le podría hacer muchas preguntas subsecuentes y lo que estoy haciendo con María es el levantamiento del perfil de la posición en específico entonces lo que lo que lo que podemos hacer es justo eso saber qué es lo que hace María en su día a día para poder entender un poquito más más a fondo este primero antes de eso quisiera nada más hablar un poco de los prejuicios de cada una de las posiciones hay ciertas posiciones que tienen muchos prejuicios por ejemplo si voy a contratar un contador tiene que ser una persona que tenga que sea introvertido entonces hacer ese match cross matching son prejuicios que no necesariamente debemos de traer a la mesa hay veces que sí son muy como puntuales pero hay veces que no entonces por ejemplo hay veces que se buscan personas de ventas y tiene mucho que ver y la gente cree que las personas de ventas tienen que ser por ejemplo extrovertidos por tomar el caso muy particular de lo que estamos diciendo y no las personas de ventas pueden ser personas introvertidas hay dos ramos grandes en ventas se llama farmer y hunter y el farmer es cuando alguien vende algo muy grande por ejemplo una casa es algo es una de las de las ventas más grandes que puedes hacer entonces las personas tienen que tener no realmente tienen que tener esta soft skill de introversión sino que tienen que tener la facilidad con la comunicación con las personas y otras otras cosas que van antes de 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 esa de esa extroversión entonces ese ese es como que un poco lo que lo que lo que hay que tener mucho en cuenta es estos prejuicios que se tienen acerca de las posiciones hay que borrarlas y entender primero qué es lo que se necesita para la posición entonces hablar siempre es hablar hablar y la comunicación con el gerente o con o con la persona que se está buscando hay otra cosa que se llama un equilibrio de equipo entonces no no es nada más la posición sino el equilibrio del equipo en general entonces si el equipo se compone de cinco personas puede ser que haya tres personas que son muy extrovertidos entonces hay que un poco equilibrar eso y ver hacia dónde quieren hacia dónde quieren llegar entonces a todo esto se le llama un levantamiento de perfil particular y es lo que lo que vamos a estar viendo ahorita entonces bueno lo primero es que esto no nada más es una conversación de nosotros hacia el gerente o hacia la persona que necesita la posición sino que ellos también necesitan platicar con nosotros es bidireccional siempre entonces siempre va a haber la plática que yo hice por ejemplo ahorita las preguntas que hice con María es ok me interesa mucho lo que estás haciendo pero también a María le interesa lo que yo le puedo lo que yo le puedo brindar decir bueno igual y lo que estás haciendo en este caso pues no eres el gerente directo pero eres la persona que está trabajando en la posición y yo podría hacer como esta retroalimentación y por eso se le llama proceso direccional porque no es nada más que venga el gerente a preguntarte o a pedirte esta requisición es tú decirle bueno tal vez lo que tú estás pidiendo en el mercado por ejemplo no existe o en el mercado es mucho más caro el sueldo en cuestión de sueldo por ejemplo entonces siempre va a ser un tema de conversación más que un tema de esto es lo que necesito y búscalo en donde estén entonces ya platicamos un poco qué significa hacer fit con la posición la posición es todo aquello que tú haces en tu día a día entonces yo ahorita María te corté un poquito de lo que de lo que hacías pero cuéntanos un poquito más de lo que haces en tu día a día hola bueno básicamente yo trabajo en el laboratorio de calidad entonces tengo la dirección técnica del laboratorio de calidad me dedico a la realización de ensayos químicos mecánicos físicos de los productos que fabricamos ok y qué tan grande es tu equipo yo tengo a mi cargo 17 personas directamente el equipo al que yo pertenezco hacia arriba somos 33 ok un equipo grande si y esa es un área que sería el área de calidad pero en esta planta en la planta yo estoy en Colombia en esta planta somos 1200 ok bastante de lo que haces que me acabas de decir cuál crees que sea una de las habilidades o soft skills principales que necesitas tú tener bueno cuál es la que la que haces a ver hay hay varias importantes el 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 manejo de personal que no sé cómo se puede ver que es personal operativo como toda esa parte de trabajo en equipo trabajo colaborativo comunicación efectiva se necesita mucho el saber hablar en público porque tenemos muchos clientes externos también que atendemos directamente entre otras cosas te fijas bueno María tiene muy claro las habilidades que requiere la posición entonces de todas esas nombraste al menos seis dentro de las cuales son liderazgo trabajo en equipo hay una lista muy grande de habilidades que podemos nombrar pero la recomendación es que no sean más de diez entonces mientras más específico es más fácil encontrar el perfil en la posición muy particular que tú estás desempeñando lo que necesitamos hacer es irnos a desglosar como de la carnita grande a desglosar muy en particular qué es lo que se necesita entonces si tú ahorita tienes 17 personas a tu cargo la pregunta que te hago es ¿cuánto tiempo de porcentaje gastas en hacer temas de gestión de personal o liderazgo por ejemplo si en tu día a día pudieras poner en la semana puede ser que el 50% del tiempo lo gasto en gestión de personal o puede ser que solamente es 20% porque tenemos muy buenos sistemas ¿cuánto tiempo crees que gastas manejando a tu gente? muchísimo o sea realmente digamos yo mi responsabilidad 1A no es el manejo del personal sin embargo es una de las tareas y realmente es una de las cosas que más me cuesta porque digamos que mis actividades preferidas son netamente técnicas entonces pero como que lidiar con el día a día de la realidad de tantas personas de las familias las historias que traen afuera los horarios las enfermedades las incapacidades es muy difícil o sea pues para a mí me resulta difícil cuando se tiene que combinar toda esa parte con toda la responsabilidad técnica del cargo y es una responsabilidad que viene innata cuando tú tienes personas abajo ¿sí? entonces yo no soy de recursos humanos pero tengo todas esas tareas de recursos humanos de mi equipo es complejo realmente sí es muy muy complejo y ahorita entonces la pregunta que te hice del porcentaje es para saber qué tipo de perfil estoy buscando si María ahorita no estuviera pues a cargo de esa posición o por ejemplo si estuviera vacante en la posición de María tendríamos que enfocarnos en ver si por ejemplo el 60% del tiempo se gasta en manejo de personal hay que buscar ciertas habilidades hay que enfocarnos más y como tu posición es híbrida porque estás en lo técnico pero ya creciste al grado de tener que manejar personas este por lo general lo que hacen las empresas es tratar de empujar y dar este este tipo de posiciones se las dan a personas que ya han estado en la empresa antes pero si tú te fueras y la vacante se abre necesitamos entender muy bien cuál es la persona que va a entrar agarrar mucho más rápido eso que tú ese hoyo que tú dejas entonces justo es pensar un poco en el corto plazo y en el largo plazo entonces es muy importante cuando hablamos de llenar un vacío o cubrir una vacante saber cuál es el objetivo principal del área por ejemplo del departamento y esto solo lo va a hacer tu jefe directo por ejemplo o tu director de área entonces ellos eventualmente saben bien cuáles hay algunas cosas que se llaman o indicadores principales y cuáles son esos indicadores o lo que les está pidiendo los objetivos de la empresa y está como todo basado y agarrado desde ahí entonces sí es muy importante saber hacia dónde vamos para ver qué persona vamos a contratar y sobre hacia dónde vamos pues también qué es lo que hace la posición entonces esa es una y por el otro lado es qué es lo que hace la empresa en general entonces cada empresa tiene una cultura muy particular hay unas empresas que tienen una cultura meramente enfocada en resultados entonces lo que hacen es crean todo alrededor de sus sistemas de trabajo para que sean por ejemplo muy flexibles entonces lo hacen remoto y no tienen horarios de trabajo establecidos o fijos por lo general estas son las empresas que son más enfocadas por ejemplo al desarrollo de softwares y cosas así que tienen esta flexibilidad de poderse adaptar como quisieran hay otras mucho más establecidas como Cargill que es la que hablamos hace rato que ya tienen ciertos procesos empresas por ejemplo de logística o de o empresas que están manejando inventarios y cosas en las que tienes que estar ahí entonces esas empresas son más difíciles de adaptar y las personas lo mismo las personas tienen exactamente esta misma flexibilidad en ellos para poderse si adaptar a la cultura o no adaptar a esa particular cultura y esto se ve muy transparentemente o muy fácil cuando tú haces las entrevistas no vamos a ser como que muy no nos vamos a meter tanto en el tema de entrevistas hoy porque es todo un tema muy muy grande pero nada más así como por encimita hay ciertos pasos o procesos para hacer una entrevista y para hacer esa entrevista lo que lo que se necesita hacer es desglosar lo que estamos diciendo un poco de si la persona va a ser fit primero con la cultura y después con la posición porque lo que sucede es encontrarse a la persona idónea para el puesto no solamente para el puesto porque ha tenido los años más de los años de experiencia que pedimos por ejemplo tiene exactamente todas las herramientas que se buscan puede venir a traer nuevas ideas o implementar nuevos procesos pero la persona no va a ser match con la cultura y luego se te va a ir entonces nosotros lo que tenemos que ver es que esa persona se quede y se quede para largo tiempo entonces es como este fit de ponerse la camiseta y eso es lo que se filtra primero si la persona hace match con la cultura y luego si hace match con la posición porque si estas dos no embonan es muy fácil que la persona se te vaya entonces por ejemplo puede ser mejor para una empresa contratar a alguien que haga match con la cultura y luego lo entrenas para la posición pero no puedes hacerlo al revés ok entonces bueno aquí vamos a ir un poco detallando los pasos que hay que hacer para contratar lo primero es hacer un levantamiento de puesto y para el levantamiento de puesto se necesitan varias cosas primero lo que les estoy hablando de saber cuál es tu cultura hacia dónde vamos qué es lo que la organización va a requerir tanto para el corto plazo como para el largo qué equipo puede ser que el equipo sea dentro de la posición este equipo vaya a crecer muy rápidamente entonces no es lo mismo que sea un equipo por ejemplo que lleva ya mucho tiempo si son cinco por decir que ya llevan más de cinco años juntos ellos cinco trabajando a que todos sean nuevos entonces tiene mucho que ver qué es lo que qué es lo que está como como en detrás de 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 bambalinas ¿no? luego está el análisis de la posición que también es un poco lo que quisimos hacer con María ok vámonos muy a fondo qué es lo que haces en tu día a día este qué es lo que qué es lo que lo que te han pedido hacer y que no has podido hacer por ejemplo hay ciertos gaps ahí que a veces se creen se creen que una persona está haciendo bien el trabajo y una vez que platicas yo normalmente lo que lo que hago y recomiendo es que es platicar con la persona que vean que que hace mejor match para el para ese puesto entonces por decir que el nombre del puesto es coordinador de marketing pues ir con él si hay otro coordinador de marketing en la misma empresa ir con esa persona y si es el mejor en su puesto pues platicar con esa persona ¿no? entonces es platicar hacer un análisis completo de lo que de lo que hacen y luego las especificaciones de lo que quiere el gerente entonces a veces el gerente yo muchas veces confronto al gerente para preguntar si dentro de su equipo esta persona quiere que sea complemento del equipo o que sea igual como los que han trabajado ¿no? entonces hay posiciones por ejemplo de telemarketing que la respuesta siempre es no yo quiero a una persona que sea igual y que pueda hacer este trabajo rápidamente o que pueda hacer este trabajo mucho más eficiente y entonces hay ciertas preguntas que se hacen y la respuesta dependiendo de la respuesta viene cuál es lo que voy a necesitar para hacer la descripción después de hacer todo este desglose se hace una descripción de puesto y esta descripción de puesto se crea en conjunto y no nada más lo hacemos nosotros o el gerente ¿no? entonces ahorita les voy a dar unos ejemplos de descripciones de puesto pero para que sepan que se necesita hacer tanto el análisis del tema de la empresa y los KPIs y hacia dónde van como el del día a día como lo que se necesita con la persona ciertos checklists que hay que hacer como el área de RH cada departamento y cada empresa tiene checklists distintos estos son los checklists más generales y hay empresas que ni siquiera tienen esto escrito pero lo tienen como como en en atrás en su mente siempre pero estos son checklists muy particulares entonces hay una forma muy particular y sistemática de hacer este análisis de la posición y lo primero es entender los keywords de la descripción de puesto ¿no? y es todo lo que hicimos ahorita con María cuéntanos un poco cómo se hace tu trabajo cuándo cuánto tiempo te tardas y esto por lo general se tarda más o menos una hora en hacer este desglose pero es importante hacerlo no nada más con el frente sino con todo el equipo porque ahí es donde encuentras ciertos gaps que han estado faltando entonces es entender a fondo qué se hace con el trabajo luego el checklist segundo es el tema de responsabilidades entonces justo esto si esta posición en particular va a manejar presupuesto por ejemplo o va o va a ser una posición que requiere cargar cosas ¿no? temas físicos entonces no es lo mismo si la respuesta es sí pues ahí también tienes que hacer este filtro de físico si esta persona tiene buen físico o no etcétera ¿no? luego el otro checklist es el tema de requisitos estos requisitos tiene todo que ver con tu experiencia pasada ¿no? y con lo que traes a la mesa entonces cuando alguien manda su CV al área de reclutamiento lo que lo que lo que creen es que nada más con tener un muy buen CV voy a conseguir el puesto y la verdad es que no o sea hay veces que sí puedes traer una gran experiencia haber estudiado en en Ivy Leagues ¿no? en universidades muy de renombre puedes haber tenido maestrías y doctorados pero se evalúan muchas más cosas que nada más lo que lo que has estudiado y la experiencia que tienes se evalúan tus soft skills o las habilidades en general y la actitud que tienes al entrar entonces por ejemplo hay empresas muy reconocidas y casos en los que se ha contratado a la gente nada más por la actitud y no y no ha tenido por ejemplo ninguna experiencia previa ni nada pero se le ve una actitud muy buena y esto cuando se contrata por lo general se les llaman contrataciones como prometedoras porque lo que sucede es que tú los puedes poner en un plan de desarrollo de carrera y por lo general llegan a puestos gerenciales mucho más rápido que los que los demás y es por 100% por tema de actitud el otro el otro es o sea cuáles van a ser el tema de presupuesto para la empresa y para el candidato el tema de salario y de beneficios entonces no es lo mismo si tú dices que vas a poner un marketing otra vez un coordinador de marketing pero el salario va a ser mucho más bajo entonces la empresa tiene un presupuesto muy bajo y entonces te vas a mercado y te das cuenta que el presupuesto es muy bajo y pues al final no vas a poder contratar o vas a tener que que quitar algunos de los requisitos que tienes aquí entonces es un equilibrio si tú si tú como empresa no tienes no tienes ese equilibrio nunca vas a poder contratar adecuadamente ahí he visto casos que tienen vacantes y posiciones abiertas por años he visto posiciones abiertas por más de año y medio y este y eso pues crea un problema porque lo que pasa es que no está nivelado este checklist y no hay personas que les digan pues es que lo que sucede es que tienes el presupuesto muy bajo o muy alto y es lo que decía con el análisis de mercado entonces se tiene que ver qué tipo de empresa es y hacer este análisis como a profundidad y eso nada más se entiende cuando vas a ver a tu competencia cuando sales al mercado cuando publicas tu vacante y la gente que está aplicando para tu posición pide un sueldo más alto por ejemplo entonces de eso se trata luego la descripción de puesto tiene que tener varias cosas en sí les voy a poner un ejemplo muy particular de descripción de puesto esta descripción de puesto no está finalizada es una descripción de puesto que se va creando esto es como los inicios de la descripción de puesto para que después se pueda publicar en las bolsas de trabajo publicar ahorita vamos a ver los medios también de trabajo entonces bueno si se fijan no está publicada ni nada pero estos son a grandes rasgos lo que esto es una descripción de puesto bien hecha que jala que jala gente y lo que se hace es nosotros le llamamos A-B testing pero se hace se sube una y luego se sube otra otra redacción diferente y se compara a ver cuál jaló más y entonces todo esto se le llama HRA Analytics y este y hay todo como un un desglose detrás y un análisis detrás hay gente que solamente se dedica a hacer este comparativo y que también lo primero que se hace es describir un poco la empresa y de dónde vienen cuáles son los clientes como para que les jale o te atraiga y luego es un poco la descripción de puesto entonces la descripción de puesto tiene que tener muchas de las cosas que vas a hacer en tu día a día pero principalmente son temas de KPIs y de en general aquí por ejemplo esta descripción tiene muchos muchos bullets no se recomienda tener tantos bullets y entonces aquí se hacen las recomendaciones adecuadas para que para que el gerente baje los bullets y todo esto todo este draft se va se va creando normalmente toma un ping pong este de hacer los comentarios o platicar con generante hacer comentarios y así entonces puede ser que te tardes más de dos semanas en crear una descripción de puesto adecuada pero cuando ya que la tengas vas a tener mucho mejor respuesta por parte de los candidatos y del mercado después de de lo que se hace en el día a día es la experiencia o lo que se requiere de la persona entonces hay ciertas cosas que son que se necesitan tener entonces por ejemplo en este caso ellos piden cinco años de experiencia en marketing en particular si este si este filtro no se cumple entonces la gente no pasa entonces son ciertos filtros muy particulares grandes que no que no podemos dejar pasar y otros que sí podemos dejar pasar que son los socios por ejemplo entonces vamos a ir haciendo y creando entonces si tú creas no sé una posición de gerente necesitas que el software de liderazgo sea más fuerte ok no importa no importan los cinco años o no importa que no tengan ciertos tools porque yo aquí en mi empresa le puedo dar clases o le puedo dar un budget específico para que pueda crecer en esas tools entonces se va haciendo un equilibrio no es no es todo como cortado o tajante y luego son los los beneficios no hay que agregar qué es lo que se va a dar por qué por qué somos mejores que los otros no es como le llaman las empresas el el valor agregado a el patio con tu competencia es lo mismo aquí aquí también tienes que decir por qué por qué es mejor entrar a tu empresa a trabajar que a otra entonces aquí es donde hay que describir muy bien por ejemplo nosotros aquí teníamos ciertos beneficios que en otros lugares no se dan que se les pagaban diplomas y cursos y había eventos y entonces les daban una articulación que no se están escuchando bien se corta un poquito pero bien Alejandra te entendemos también no sé hay una persona Karen se sigue cortando me quité mi sí Karen se escucha bien Alejandra se escucha muy bien solamente que vemos que Karen tiene la mano levantada creo que tiene alguna pregunta Karen es así sí me escucho sí Karen la escuchamos muy buenas tardes bueno yo soy de Bolivia soy de profesión abogada sí Karen sí tenía en ministro algunas consultas también como estaban hablando el tema de recursos humanes pues es un tema bastante amplio como decía otro compañero por ahí el tema de identificar aptitudes y perfiles ideales pero principalmente yo quisiera abocarme a lo que se refiere para conformar un equipo óptimo que tenga resultados no solamente bueno cuando vemos en el ámbito de como profesional las habilidades que pueda tener tenemos que también pensar cómo puede adaptarse digamos cómo podemos identificar a una persona que pueda adaptarse con más facilidad a un equipo específico esto por un lado por otro lado decía el tema de cómo identificar y medir límites por incumplimiento de tensiones por ejemplo buscar soluciones no sólo para motivar digamos a estos funcionarios sino también pensar en qué estamos fallando cuando existe este tipo de desmotivaciones o es que hay otros factores también que deberíamos analizar más que todo estaría enfocado a este punto muchas gracias no te estamos entendiendo Alejandra estaba platicando Karen y me sacó no te escuché Karen lo último que dijiste de que me estabas comentando algo la última parte que mencionaba era sobre identificar y medir algunos límites sobre el tema de incumplimiento de tensiones bueno sabemos específicamente que recursos humanos es bastante amplio por ejemplo así es digamos algunos quizás podríamos llamarlo así como para definir o pensar cuáles deberían ser los límites para emitir por ejemplo un memorándum una llamada de atención también pensar en otros factores por ejemplo los temas de motivación también pensar incluso de que estos funcionarios estén desmotivados básicamente me pienso en estos en estos puntos porque siempre he trabajado dentro de la función pública he tenido bastantes funcionarios a mi cargo a nivel nacional hasta en mi país también bueno ahora estoy en un lugar más pequeño pero de todas formas es indispensable conocer este tipo de entiendo para esta es gestión administrativa de recursos humanos es parte del área administrativa y es donde se crean las políticas los procesos y los manuales ahí es donde caen todo esto de lo que estás hablando en particular el día de hoy solo me enfoqué en la clase de talento pero sí te puedo decir que para crear lineamientos y si si empiezas de cero y si no tienes nada ni con qué comparar ni equipos previos ni nada lo que puedes hacer es empezar a hacer el testeo de lo que te digo para que al final puedas crear unos lineamientos particulares entonces por ejemplo cuánto tiempo cuántas horas deben de trabajar las personas esa es una pregunta que me hacen mucho tienen un horario de 8 de 8 a la mañana a 6 de la tarde pero no me está funcionando el horario entonces lo que se hace es una prueba piloto y entonces así es como como creas tú empiezas a crear tus lineamientos y tus manuales a través de pruebas piloto no sé si respondí tu pregunta Karen sí sí claro que sí pero hay otro punto también que le hablaba sobre la motivación y la desmotivación cómo identificar digamos lo que puedo ver le doy un ejemplo a veces se dicen directamente cuando hay demasiado incontimiento ya es reiterativo este incontimiento de funciones ¿cómo podríamos identificar cuál es el momento ideal por ejemplo para emitir un memorándum o solamente una llamada atención verdad por ejemplo es un criterio para mí dentro de la abogacía dentro de la parte legal que tengo que seguir dentro de la parte legal pero también incluye mucho la parte psicológica como decían en un inicio así es es muy importante tener alguien que tenga este tipo de conocimientos para poder identificar pero porque por los conocimientos que tú tienes si quieras saber quizás algunos tips también para para tener tu presencia sí para la motivación este es un tema muy complejo algunas empresas instituciones en tu caso lo que hacen es usar la motivación negativa y la positiva entonces primero empiezas con la mi recomendación es primero empezar con la positiva ¿qué significa esto? dar aumentos de sueldo por lo general yo desvinculo un poco el tema del sueldo para para la motivación porque siempre el ser humano está creado para siempre querer más para siempre estar pidiendo más y buscando más entonces el tema de motivación tú puedes motivar a tus empleados cuando cuando tienes por ejemplo lo que pasa con la motivación es que es muy contagiosa entonces un equipo que está motivado es porque tiene al menos dos personas que saben hacia dónde quieren ir y esas dos personas lo que hicieron fue contagiar a los demás cuando todo tu equipo está desmotivado lo que sucede es que no hay ni una persona que esté jalando hacia arriba que esté diciendo pues este es el objetivo principal hacia donde vamos este es el camino no hay alguien entonces lo que pasa con la motivación es empieza de arriba para abajo si tú tienes que motivar a tu a tus puestos de arriba y a tus puestos gerenciales y eso se va a ir premiándose abajo y entonces el otro enfoque que tienen las instituciones o las empresas es el negativo y es justo lo que mencionabas llamadas de atención este empezar a a recortar días no entonces son estrategias que se lo que tienes que hacer es un análisis mucho más profundo en temas de 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 por qué la gente está está desmotivada pero mi recomendación es justo esa empezar por lo por lo positivo y luego si ya es necesario irte a lo negativo por ejemplo yo estuve en una empresa japonesa que tenían muy estrictos procesos muy estrictos de desmotivación en temas de de warnings no entonces si tú no llegabas puntual a las ocho de la mañana puntualmente empezabas a tener problemas como le hacían como le hacen en las en las escuelas y en las universidades en las universidades no pero en las escuelas para los para los los niños este y eso funcionaba para ellos y empezaron a correr gente y no eso es una es negativo para motivación entonces sí así es mi recomendación si de nada me voy a ir un poquito rápido para terminar a tiempo ya no falta nada este podemos yo para meter en una hora todo lo que quería platicarles es un poco complicado pero nada más quisiera que entendieran un poco cuál era el proceso entonces después de ya tener la descripción lo que se hace es publicarla en fuentes de reclutamiento y hay diferentes tipos de fuentes no nada más son los portales de empleo sino que hay un montón realmente la contratación principal es por a través de por ejemplo referidos todo este tema de networking si hay una persona que ya ha estado trabajando en esa empresa o conoce a alguien que esté trabajando en esa empresa tienes más posibilidades de entrar a esa empresa en particular las fuentes cálidas son cuando ya conoces a esa persona o al menos ya te han evaluado previamente porque por ejemplo los headhunters lo que hacen es evaluarte previamente y hacen todo un portafolio acerca de ti y ellos ya evaluaron antes y hicieron como este comparativo con otros lo mismo pasa con los referidos ya te conocen o al menos conocen a alguien que ya trabaja con ellos que ha dado resultados las fuentes frías son estas fuentes donde la gente aplica o tú los buscas pero los buscas a través de medios digitales o cosas donde no los conoces muy bien por lo general lo que más está funcionando ahorita es los medios digitales y por ahí es donde se hacen principalmente los reclutamientos pero las ferias de empleo también cuando son buenas lo que hacen las empresas es solo dejar sus vacantes para ferias de empleo y las personas que aplican a las ferias son las que llenan estos puestos después de publicar todo lo que se hace es este proceso de entrevistas que es lo que quisiera luego podemos hacer también toda una sección de cómo hacer entrevistas de qué preguntar en las entrevistas ese tema también es muy muy interesante de ver cómo se hace el filtro real a través de una entrevista y por qué ciertas personas pasan y hay ciertos candidatos que por ejemplo pasan a las siguientes rondas casi siempre y hay candidatos que siempre están siendo rechazados entonces es interesante ver por qué esas personas pasan y las otras no pero después del proceso de entrevistas lo que se hace es seleccionar al menos tres candidatos y puede ser que mandes una segunda ronda yo por lo general les llamo rondas y me gusta mandar rondas de tres en tres porque lo que se hace es que el gerente que va a contratar hace un comparativo entre estos tres perfiles y normalmente lo que hago yo es mandar perfiles distintos entonces sí mando perfiles que cubran el perfil de lo que estábamos viendo de los requisitos anteriores pero también mando perfiles con distintos por ejemplo personalidades entonces ahí es muy claro cómo puedes ver que el equipo va a cambiar de un candidato al otro si se contrata cierta personalidad o otra distinta y bueno de esto se trata un poco del proceso de preselección una vez que ya tiene el gerente los candidatos en su lugar pues ellos ya sea que los escojan o te vayan a pedir otra ronda la idea es que no sean más de seis si ya son más de seis hubo un problema y nos tenemos que regresar a todo esto entonces si ya son más de seis o si la vacante se tarda más del tiempo estipulado máximo son tres meses para puestos directivos entonces hay un problema y se tiene que volver a regresar y evaluar cuál fue el problema en el proceso que vimos el día de hoy y la otra es que los candidatos también toman decisiones y yo diría que los candidatos son los que tienen en su poder todo todo este proceso entonces si es muy importante tomar en cuenta la la perspectiva de los candidatos y siempre hacer un una evaluación post contratación entonces se les pregunta oye fue claro lo que cómo estuvo tu proceso todo todo se hizo en orden no entendiste bien lo que lo que sucedió en algún momento entonces la voz del candidato es lo que crea el proceso y no al revés entonces se cree que nosotros creamos el proceso como recursos humanos en el background otras mamalinas pero la realidad es que lo estamos haciendo de la mano con el candidato y por la petición de los candidatos y del mercado no sé si tengan alguna duda o si tengan alguna pregunta adicional que no tenga que ver con reclutamiento también la pueden hacer como lo han estado haciendo hola mi nombre es Sonia yo quisiera saber si puedo hacer un aporte en cuanto a la motivación ajá ajá bueno yo quisiera dar un aporte en cuanto a la motivación pues la motivación negativa se podría hacer diciéndole a los a los empleados que si no faltan a su trabajo pues pueden ganar un bono ¿verdad que sí? así es y si faltan un día al trabajo ya sea por enfermedad o que sea ya has perdido el bono también hay un tipo de motivación que es el reconocimiento se pone un mural la foto del mejor empleado acompañado de un pequeño incentivo un bono y eso funciona mucho y motiva mucho a los demás a hacer mejor trabajo sí se dice que el sentido de reconocimiento es el más importante de todos para el tema de motivación entonces no necesariamente tiene que ser que te pongan en un en un diploma o que te o que te exhiban ante toda la empresa hay personas que se sienten reconocidas principalmente los introvertidos que se sienten reconocidas nada más con que su jefe les haya dicho muy buen trabajo o con que no entonces ese reconocimiento tiene muchos niveles pero sí efectivamente es el más importante para para el tema de motivación gracias sí alguien más perdón si puedo intervenir creo que me parece sumamente importante el último punto que estaba señalando sobre identificar específicamente sobre algunas actitudes no te oímos muy bien Karen si puedes hablar un poquito más fuerte ahí ahí me escuchas me escuchas sí ahora sí bueno repito me parece sumamente importante de que podamos identificar algunas actitudes de perfiles específicos a través de preguntas específicas saber qué tipo de preguntas nos van a llevar a aclarar qué tipo de persona es si es ideal o adecuada para un puesto en específico ¿no? me parece ideal que pudiéramos considerar tomar este tema para una próxima oportunidad o quizás pudiéramos aclarar el día de hoy claro que sí este hacer hacerla hacer buenas preguntas es un arte y como todo requiere de mucha experiencia entonces hay personas que pueden hacer este levantamiento muy rápidamente en media hora y hay personas que se tardan semanas en hacerlo entonces no sé si quieras que podemos regresar al ejemplo o Karen tú cuéntanos un poquito de lo que haces ahorita ¿estás trabajando en una empresa en particular? sí en efecto bueno como le decía en un inicio bueno ya he trabajado en instituciones tanto a nivel nacional ahora a nivel departamental pero sí he tenido oportunidad de ver estas dos visiones lamentablemente la función pública es totalmente diferente a la privada que la privada nos da ciertas facilidades como nos daba por ejemplo la anterior compañera que también nos daba un nuevo tibio una nueva estrategia quizás para mejorar pero en la función pública lamentablemente en el país es un poco más deficiente porque no contamos contamos con un presupuesto totalmente limitado donde no se puede hacer este tipo de movimientos tan fáciles como lo como lo es en una empresa privada son cosas que nos nos cohibe digamos de de buscar mejores soluciones efectivamente el tema de sueldo como me respondió es sumamente importante a todos nos motiva de sobremanera y creo que si esa no fuera una motivación suficiente creo que ya sería tendríamos que ver que hay otro tipo de problema en nuestra persona la verdad porque estamos hablando del tema laboral así es voy a hacer un paréntesis porque no había visto el chat y Ana nos preguntaba que qué tipo de pruebas son importantes de aplicar a los candidatos justo no tocamos el tema de las pruebas los procesos hay muchas pruebas principalmente son pruebas psicométricas la más común que se hace se llama DISC que es una prueba que evalúa las competencias y la personalidad de un sueldo de un puesto en particular entonces ya ahorita en estos tiempos lo que sucede es que empieza a haber temas de inteligencia artificial que esto bueno ya son temas un poco más avanzados pero lo que se hace es crossmatch entonces tú metes el perfil dentro de este tipo de sistemas y las pruebas psicométricas que se van a ser en lo que le metiste a este sistema yo personalmente sí recomiendo hacer pruebas pueden ser pruebas muy básicas como el DISC que les comento hay algunas que son gratis incluso todas las puedes sacar de internet si quieren les puedo dar más adelante la bibliografía de las que son gratis o de pago pero recomiendo que sí se hagan pero que no se tomen como principales ni base de nada entonces hay veces incluso que lo que se hace es se hacen las pruebas y después de que se tome la decisión se les enseña las pruebas al gerente porque toma o al menos que se les enseña después de la entrevista porque si no it's biased toma partido de algún lado o del otro el gerente antes de viendo las pruebas y es lo que no se debería de hacer entonces esa es mi recomendación hacerlas pero enseñarlas en un proceso en un momento del proceso después de la entrevista hola Jedonic ¿cómo estás? y Karen no te contestó muy bien gracias ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? estamos bien gracias a Dios estamos asistiendo a la clase es muy interesante qué bueno qué bueno que les gustó cuéntanos lo que me presta la atención es la parte práctica cuando uno tiene una profesión la práctica es la más importante porque es tu área de trabajo tú debes saber lo que lo que hace así es y usted se requiere realmente el conocimiento profundo así es de que sabe lo que puede hacer sí hay posiciones muy técnicas como la que estábamos hablando al principio de la clase es una posición muy técnica no vimos qué hacía en particular por ejemplo pero sí entendimos que era muy técnico y hay incluso hay posiciones tan técnicas que muy poquitas personas en el mundo las pueden hacer entonces eso ahí es de un lado y luego mientras vas subiendo en la escalera las posiciones gerenciales por ejemplo directivas ya requieren de otro tipo de de otro tipo de conocimiento sí que conozcas porque y que hayas estado pasando por ahí pero también requieren de otros temas de liderazgo y etc entonces depende de la posición la importancia no sé si si quedó claro eso o si es algo que se entendió si Gidonic creo que se cortó sí creo que está en en mute Gidonic no la podemos escuchar ok ok ahora sí Gidonic ok pero estoy diciendo si escucha un poquito Buya es porque estamos en obra no te preocupes ok sí realmente que mientras tanto que se va a profundizar el conocimiento de la profesión el cual que está haciendo realmente se va a subir el CV requiere siempre que mientras tanto que uno está trabajando el conocimiento está subiendo y se va a crecer su CV hasta que llegan y continuar el estudio necesario para que lleguen a la etapa suficiente o sea no es suficiente porque realmente nadie se termina de aprender así es todos los días se requiere un requisito de más es decir que probablemente que la cosa se va acumulando en inventario uno se va a aprender y también que uno puede aportar algo quizás quizás que sí yo me creo mucho en ese aportar algo nuevo que no sea la idea de nadie de acuerdo sí el plan de carrera el área del plan de carrera es muy interesante porque porque también tienes que ser muy flexible y adaptarte hay hay personas que por ejemplo hay developers desarrolladores lo que buscan es no crecer ellos lo que dicen es a mí me gusta mucho lo que hago y déjame con lo que estoy haciendo creando y haciendo desarrollo pero no quiero crecer una persona así no no va a avanzar más de lo que sepa la idea es crecer en tanto económica y en tanto conocimiento porque mientras tanto que el conocimiento está aumentado yo creo que el crecimiento de financiera va a mejorar de acuerdo sí 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 total va de la mano sí bien veo que honor honor x6 me parece acá que también tiene una pregunta ajá ajá alguien más creo que es una pregunta más de parte de honor adelante hola hola cuéntanos si adelante puede hacer su pregunta puede hacer su pregunta en realidad no es una pregunta un comentario primero felicitarlo por ser entre conferencias en alguna experiencia que tenemos con esto del avance de la inteligencia artificial y el desarrollo del conocimiento tecnológico y humano de la era del conocimiento es muy importante en nuestra opinión la cosa del desarrollo del pensamiento crítico o potencial de aprendizaje el tema del perfil de las actitudes dependiendo del cargo y el tema ese de la inteligencia emocional que propicia la posibilidad de integrarse bien a los equipos de trabajo porque siempre se prospera mucho más cuando hay una integración efectiva de los equipos de trabajo siempre hay la cosa de los multidisciplinarios el conocimiento es integral entonces cuando hay integración de los equipos esas tres variables quería en un momento donde la empresa y la organización se está teniendo un desarrollo de la inteligencia artificial no perder de vista la potencial de aprendizaje a partir de las actitudes dependiendo del cargo y ese tema de la inteligencia emocional que le da mucho más flexibilidad a la adaptación a los cambios muchas gracias muchas gracias sí justo el tema de la inteligencia artificial que ahorita viene es muy interesante porque dicen que muchos de los puestos van a desaparecer debido a la automatización y a la inteligencia artificial pero lo que mencionas es primordial porque hay ciertos puestos que nunca pueden desaparecer porque se necesita la inteligencia emocional para seguir creando entonces es todo un debate muy interesante y que no hay que perder de vista que la inteligencia emocional es la que más aporta a un objetivo gracias sí alguien más hola buenas tardes hola Evelyn hola tengo una pregunta sí ahorita porque si cuando en recursos humanos te han contratado para cierto puesto y luego cuando tú firmas y todo haces el proceso de reclutamiento y luego llegas a la agencia o a la empresa X donde vas a desempeñar tu puesto viene el gerente y dice no en este puesto tú no te quedas y te descienden a qué se debe esa situación primero que nada hay un tema de legalidad entonces si a ti te contrataron para cierto puesto y firmaste un contrato no pueden o no deben de hacer lo que hicieron en este caso muy particular muchas lo que hacen las empresas es que te contratan pero no te hacen firmar nada hasta hasta tiempo después no y eso también no es algo muy ético entonces tú tienes como como empleado aunque sea nuevo aunque no hayas pasado el periodo de prueba ni nada tienes ciertos derechos de de reclamar no y este no no está bien lo que lo que hicieron y no es ético en ningún sentido Evelyn muchas gracias lo argumentaba porque me pasó cuando yo trabajaba en un banco acá en el país me contrataron para como servicio al cliente y había firmado y todo y cuando yo llegué a la agencia se vino el gerente y me dijo que no que yo iba para el área de caja y así fue y así se quedó y a veces uno no opina o no a veces se queda callado porque a veces necesitas el trabajo sí entonces y por eso yo quería hacer la pregunta porque tenía eso esa duda sí no no estuvo bien porque te filtraron para un puesto distinto y yo pasé todas las etapas cuando yo estuve en el proceso de reclutamiento las pasé todas 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 así es esa era mi pregunta muchas gracias sí de nada qué mal que te pasó alguien más bueno Alejandra creo que por ahora ya estaríamos terminando la sesión de clase ya estamos un poco fuera del tiempo pero si no hay alguna pregunta más por último pues podemos ir terminando la clase y y seguir con un nuevo tema probable más adelante un nuevo curso claro que sí muchas gracias a todos por su tiempo y ojalá que que algo les haya ayudado a esta hora muchas gracias por tu ayuda Alejandra y pues estamos seguros que todos acá hemos aprendido mucho de ti y estaremos teniendo esos conocimientos para seguir alcanzando un máximo potencial en cada una de nuestras labores a cada uno de los estudiantes y una feliz tarde a todos gracias por estar en esta clase y esperamos que verlos nuevamente en una clase nueva de los estudiantes de los estudiantes